Hola chicos que tal bienvenidos un nuevo vídeo más para este canal y vamos a iniciar con unas pequeñas noticias y alguna que otra recordatorio para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo actualmente en fifa mobile vale y bueno chicos para hacerles recordar que los jugadores sbc ya está confirmado para el que no vio el vídeo el que subió hace un par de horas david david silva darío benedetto y mertes van a estar presentes para los sbc excepto lo que viene a ser mertes que va a estar el día de mañana en lo que viene a ser el torneo semanal y justamente de eso es lo que voy a hablar en este momento antes de iniciar todo para empezar algo nuevo que es que estoy por sacar sí y la noticia es esta chicos simplemente si leemos así con exacto esto es oficial no es fe y no es que alguien lo ha creado no nada de eso dice actualización en este torneo de fines de semana el obr el ovr que es el gr l se elevará de 70 a 95 antes era de 70 90 y esto es algo que sinceramente va a perjudicar a muchas personas incluida mi persona y estoy seguro que a miles también porque incluso muchos nos hemos esforzado para llegar a 88 89 y hasta 90 de grl para poder participar en el torneo y no tener ninguna desventaja con respecto a otros que le meten a full dinero porque para ellos tener un equipo de 95 con puro jugadores de ataque enfrentado es algo súper sencillo o sea es algo muy pero muy fácil para ellos simplemente o sea pero para nosotros no porque tenemos que juntar bodegas tenemos que recolectar jugadores estar ahí batallando en el mercado 12 algunos pujando incluso para llevarse un jugador y pues ahora que nos vengan y nos pongan pues ahora va a ser a 95 de grl y eso está de verdad eso está muy pero muy mal lo que está haciendo y a sports ya creo que con 90 era suficiente ya ponía un parámetro para todos los que para todos los riquillos que le metían full dinero y se tendrían que pues que aguantar así es simple aguantar sus no podían usar sus equipos de 140 150 de grl y simplemente a 90 y creo que ya era algo más más justo para todos que había un tope en la cual era era prudente pero ahora le meten 95 que que va a pasar acá una semana le van a meter 100 105 110 o sea beneficiando a todos los que meten dinero al juego y nosotros que donde quedamos los que estamos ahí jugando sin meterle dinero donde queda todo eso no pues la verdad creo que no sé necesitamos hacer escuchar nuestra voz de latinoamérica poner en un twitter no sé un hashtag que que sea así que tome conciencia de que nosotros de latinoamérica también somos jugadores de ellos y que por tal motivo nos tomen en cuenta así que dejen en los comentarios que hashtag sería el más apropiado para para poder hacer para poder para que nuestra voz de latinoamérica sea escuchada si no solamente me refiero a latinoamérica sino también todo lo que es todos los de habla hispana sudamérica incluido brasil o sea todos todos chicos de verdad sí así que vamos con el vídeo de hoy y bueno chicos el vídeo de hoy va a constar de lo siguiente pero antes para que esto se lleve a cabo antes de que se lleve a cabo ya estoy en legendaria 2 como están viendo ya vieron el vídeo pasado incluso tenemos que jugar un partido y bueno ahí nos toca un rival buenos nosotros 108 contra un 106 tenemos clara oportunidad para llevarnos el partido así que no hay que desaprovechar porque si perdemos incluso nos va a quitar muchos seguidores así que a darle nada más a ver ahí tiene o es la pasa muy bien vamos que tenemos que ganar no puedo ya manquear acá a ver uy eso es falta eso es clara falta a ver 20 creo que fue mucho no ahí está muy bien el primer gol vamos bien vamos bien o bien confía en tío web hay el porterito chicos que mando que sacó a ver la segunda vez y ahí está ahí está hoy muy bien 2 a 0 2 a 0 o web no se la quitaron pero hay no ferdinand río ferdinand estás muy durito estás muy durito a ver ahí lens hoy pensé y era el palo pensé y era el palo chicos sinceramente a ver acá les tendemos a lens salte de ahí y ahí está muy bien a 4 a 1 4 a 1 vamos bien vamos bien nuevamente o en y ahí está el quinto gol de o en chicos vamos bien vamos bien lens vamos lens lens y ahí está el sexto 6 a 1 estamos controlando muy bien el marcador a ver de leali ay no nos la quitaron eh no nos podemos confiar de todas formas ahí le pasamos a de leali de leali de leali de leali muy bien el gol 7 a 2 lo estamos haciendo muy bien chicos nos vamos a a manquear por fin en un vídeo ahí está a ver de leali ay no casi cerca es cerca pero ya la victoria es de nosotros definitivamente ahí está patea el último no se rinde vuelve a patear lens y no ya bueno la tiró al no sea la estratosfera lo que le quieran llamar igual 7 a 3 es un buen marcador ahí está lo vamos a ver efectivamente chicos 7 a 3 podemos continuar salimos ahí está empieza a cargar nos dan en la jugada genial y ya está hoy no nos apareció pero igual solamente ponemos recompensas bajamos rápidamente y ahí está 5 de 5 recogemos esto chicos recogemos porque se va a venir algo muy pero muy top muy increíble ahí está lo vamos a ver y ahí está chicos y si por calamar a candebra pensé que no iba a poder uff 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 pensé que me iba a necesitar uff pero ahí está chicos el vídeo definitivamente se va a publicar así que no hay ningún problema de verdad quiero decir que guau legendaria 2 para sacar este jugador es una verdadera bestia muy complicado llegar y también este creo que soy el primer youtuber de habla hispana si de habla hispana que logra sacar a este jugador así que se va a venir algo muy top chicos este jugador no se puede sacar con dinero bueno si se puede si es que empiezas a comprar varias cositas para que te den puntos si se puede pero pero ese no es el caso así que pues no he visto ningún youtuber que lo ha hecho así que esto está muy pero muy bonito ahí está chicos cande y cuando me refiero a ningún youtuber que lo haya hecho me refiero a los de habla hispana o sea maten son toda esa gente es tope pues todos ellos sinceramente es full dinero así que ellos no cuentan definitivamente así que pues nada se viene acá candebra chicos candebra un refuerzo muy importante a mi equipo de ataque enfrentado así que que sea bienvenido bienvenido candebra al equipo 89 grl mediocampista derecho italiano del inter de milán del calcio a chicos guau de verdad que hermosa que está la carta está bellísima la carta chicos y miremos un poco sus atributos ahí está 90 de velocidad de sprintar bueno un poquito retrasado eso sí pero la aceleración está muy bien el control del balón los regates están potentes e incluso la potencia de tiro y el tiro dejando me gusta me gusta y simplemente la carta es es bellísima es bellísima la carta chicos ahí está podemos continuar y ahí lo hemos reclamado ya para sacar esto se necesita legendaria 1 me quedo actualmente en nivel 65 a 37 puntos de 66 y tan solamente quedan pues lo que viene a ser 10 días 10 días así que estamos yendo a la par chicos ahí está nos vamos a la pantalla y ese candebra vamos a ver porque su carta va a cambiar wow chicos qué belleza eh qué belleza de jugador claro que ganes ve y le gana pero qué hermosa carta qué belleza de carta chicos de verdad sinceramente está muy pero muy hermosa muy guapa la carta ahí está podríamos mejorar esto incluso hasta dos hay chicos no sé qué es lo que estoy haciendo no sé qué es lo que estoy haciendo para llevarlo al 100 podría ser increíble sería algo muy top puede ser puede ser chicos a su no lo sé no lo se me gastaría demasiado a todo sea por ustedes los suscriptores así que esto merece un muy buen sal y que suscribirse al canal y activar la campanita porque esto no se ve así todos los días me estoy tirando monedas en un refuerzo que ni siquiera lo voy a usar pero todo sea por ustedes chicos y todo sea por ustedes pues nada acá se va a venir ahí se viene 200 mil monedas a nivel 10 no quería hacerlo no quería hacerlo ya era 300 mil monedas todo lo que tengo que hacer por ustedes todo lo que hago por ustedes pero nada los suscriptores son lo primero así que acá se viene acá se viene candebra grl 100 y simplemente la carta se vuelve estupenda y acá está acá está qué belleza increíble mira miren esa carta miren esa carta chicos miren esa carta está fenomenal nos hemos gastado medio millón y está hermosa la carta está increíble es bueno ahí está candebra en 100 lo tenemos que probar de una definitivamente y que mejor y qué mejor forma de probar es en el ataque enfrentado 108 contra 108 107 107 pues bajamos nuestro y no nos tocó un rival que nos podría quitar muchos puntos a ver qué podemos hacer definitivamente a ver chicos denme toda esa suerte por fortuna y acá aparece candebra candebra y no muy muy mal todavía no me acostumbre ese jugador a ver jazar jazar ay po va por niño no se empezó a quitar a ver ronaldito ronaldito en ti confío ay no 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 era más fuerte ya nos metieron en dos goles nos metieron en dos a ver acá segura ahí está muy bien 2 a 1 2 a 1 o que tenemos que empatar esto tenemos que empatar venga que se viene de hoy nos hicieron la falta nos hicieron la falta cobramos con lens no ve y le les he encargado ve y es el encargado pero no está ahí está hoy 2 a 4 la cosa se está poniendo dura 2 a 4 a ver ahí uf casi 3 a 4 3 a 4 si podemos si podemos venga de leal y de leal y de leal y de leal y por favor no pero qué defensa que aparece es ahí guau a ver de leal y asegura muy bien 4 a 5 venga que tenemos que empatar tenemos que empatar chicos tenemos que empatar a ver ahí pateando candebra candebra es de tu oportunidad candebra tu oportunidad no la mano del arquero la mano del arquero no nos lo impiden no encima se choca con mi jugadores a cabecea y leal a la cabeza de mi jugador imposible a ver o buen 5 a 8 no esto está perdido está perdido ahí está 58 no debía haber hecho eso definitivamente no debía haber hecho eso 58 no importa igual que hayamos perdido porque se lo merecía ese jugador probarlo aunque no apareció del todo pero igual fue algo muy pero muy guapa que haya quedado así bueno me estoy quedando cada vez más pobre así que ya no tengo que gastar no tengo que hacer locura y media pero todo sea por ustedes en verdad la carta me encantó me encantó la carta chicos está genial de verdad una especie de diamante ahí está muy pero muy guapa eh lo han visto en el canal primero antes que nadie de habla hispana me refiero habla hispana por favor o no sé si alguien lo haya sacado no me fijado pero no creo así que pues nada chicos si el vídeo te ha gustado muchísimo regálame tu hermoso seili que suscríbete al canal y activa la campanita y antes de que se me olvide pueden jugar ya las campañas ojo las campañas sin necesidad de estar en legendaria 1 2 3 lo que sea no no necesitan esos requisitos ya para poder sacar jugadores maestros de campañas así que aprovechen lo al máximo muchos me han estado poniendo en los comentarios del vídeo pasado que no había dado esa información si la sabía pero se me había pasado así que no se va a pasar en este vídeo y les estoy diciendo claramente chicos ahí está candebra un lujo total ya se probará en el torneo de ataque enfrentado como nos irá igual de todas formas pues nada está increíble la carta está muy pero muy hermosa y a ver si es que se convierte en un titular a futuro no lo sé de todas formas pero nada conmigo sería hasta un próximo vídeo cuídense mucho chau chau